Aquí está la hora 8 de la mañana, 16 minutos, 8.16, en nuestro magazín informativo Suena el Despertador, saludándolos muy especialmente en ese lunes, iniciando semana, y nos vamos rápidamente con el Panorama Nacional, con las noticias de RPTV, aquí para que estén bien informados con nuestros colegas periodistas a nivel nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos con toda la información a esta hora del día. Cituación a audiencia pública en la Procuraduría al Secretario General del ICETEX, Alejandra Moss. Claro que sí, Carlos, Panorama Nacional, la Procuraduría General de la Nación citó audiencia pública a Capolías Baca Perilla en su condición de Secretario General del ICETEX por presunta improvisación en la suscripción de un contrato por más de 300 millones de pesos. Ante este hecho, las declaraciones por la corrupción no se hicieron esperar. Este es el caso de Zayda Barrero, aspirante al Senado. No más corrupción, no más impunidad. El desbarajuste de la sociedad, motivado y alimentado por la corrupción de los ambiciosos y codiciosos, debe finalizar, debe ser exterminado, sin contemplaciones. El órgano de control busca determinar si el disciplinable trasladó los principios que rigen la función administrativa de economía, plenación, eficacia y responsabilidad contemplados en la ley. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana. Hasta pronto.